Música Música Tal vez que entiendo que la vida no está más Tal vez que entiendo que el mundo a mi no duraba Tal vez que tiempo fue, no conoces nada Música Esto me provoca pensar que conozco de antes Música Como cuando y donde afuera Quiero saber que si soy bueno Si me ha sacado el alma a mi sonido Por que no me la se llaman Música Que con valor Y si no sabemos Me no lo estaba nada con un plan Música Música Y me ha sacado el tobacco Música Creo que tus elementos van a estar sin ti entendiendo Te conozco delante, esto es dos ojos andan Te conozco delante, después de cruzarnos en la calle no Te conozco delante, esto me provoca pensar Te conozco delante, después de cruzarnos en la calle no Te conozco delante, después de cruzarnos en la calle no Te conozco delante, después de cruzarnos en la calle no Te conozco delante, no creas que intento conquistarte Te conozco delante, después de cruzarnos en la calle no Te conozco delante, después de cruzarnos en la calle no Te conozco delante